Yo, 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 bueno, bueno, yo, 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 bueno, bueno, ¿qué pasa? Es el Marquitos con el grupo que la cota, ahora nos toca competir contra estos tres marmotas Empezó a improvisar, ¿sabés? Yo desespero, ya estoy aburrido de ganarle al Nero, así ni lo voy a bardear ¿Este quién es? Dicen que lee, por ahí le dicen el Damián, pero la verdad que Marquitos siempre juega ¿No te gusta el jalabalusa? Quédate a vivir en Las Vegas, pedazo de forro ¿Sabés Marcos? Estoy masacra, yo del jalabalusa, así defiendo la casaca ¿No entendés? Cuando canto, vos estás pervertido, no soy como este forro, pedazo de vendido ¿Qué pasó? Cuando empiezo a improvisar, ¿sabés? A los tres se la jita ¿Qué? ¿Qué? Esto reacciona, no sé si todavía no te dije cuenta, vos no sos de esta zona ¿O qué? ¿Querés conmigo? Date cuenta con glamour El Nero te demuestra cómo funciona el sur ¿Qué hago cristal? Yo no hago demostración Yo no te hago el ruido, yo te demuestro la acción ¿O qué? ¿Querés conmigo? Entonces acciono cuando rimo Date cuenta que en esto vengo un asesino ¿Gash? ¿Qué pasa? Si el Nero te arrasa Si me esquentaron que en tu casa ya no queda la plata Ey, no vengas conmigo, pego siempre más fuerte Y vos, enanito, andas rezando por tu suerte Este no es tu final, entonces mato ¿O qué? ¿Querés cristal? A vos te dejo cual novato Me parece que no suma como la azul malovato Igual no pasa nada, en esto te tengo de gato ¿O qué? ¿Querés con Rima? Entonces el Nero te secuestra Bien, 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 bien Algo que le cueste Se corta el flequillo Nero y ahora me aparece este Está mucho peor En realidad el K rompe todo porque va a todo motor En realidad el K va neto como Rima Mueve lo único que vas a mover es gordito sobre la tarima ¿Para qué me voy a caer? Deja de moverte El K te rompe todo el culo para hacerte En realidad esto viene de plano ¿Qué pasó amigo? ¿Que te fisuraste las manos? ¿Dónde te las quería meter? En realidad el K rompe todos no me pueden detener Estoy en otro level ¿Esto que me joden? El K te tira brutal en esto que no puede No son mierda, el K te pega con la mano izquierda No sé qué pasa, tu ruedra no concuerda Entro de nuevo, te parto en el freestyle Representa Jalafu a la vega y quedó muy mal O sea, el K te a vos no te salió Me parece que el Dami vino a vos, ya te mató ¿Sabes que en esto siempre parto en el freestyle? Te aviso que el Nero era el plato principal Ahora te vas a comer todo mi flow Pelotudo, a mí me conocen, soy el Lobo Gold Vengo a comerte pelotudo, no importa el dinero Me parece que arranco a vos, te mato, rompo cajero Ey, no suba el tiempo, lo hago lento Me parece que tengo un gran presentimiento Ey, sabes que tu rima ya está muerta Con por ti yo lo hago personal Y a vos te cierra la puerta Ey, fíjate que se queda afuera Me parece que el Dami viene y te mata en la primera Ok, 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 ok Yo, Niki con palabras va por allá Es que no puede ganar el Damián en una batalla Yo, me quiere ganar entonces va perdido Es fan, los fans de la veta, mi apellido Yo, te quiero mandarme en casa Es que Niki hoy demuestra que esto es una amenaza Yo, Niki con palabras parte tu papel Es tu remera con la color de piel de él Yo, vos fijate que lo tuyo es muy colorado Es que vos sos medio trolo y te vas abandonado Yo, entonces con palabras parto tu papel Que se vendió, es que nadie quería Raspiar con vos, voy feroz Es que es un mocho, hoy parto tu papel Yo, se hizo larga, no contaste ninguna Es que este va a la escarabarusa y nadie lo juna Yo, 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 en esto tiro freestyle Trabajo sacando sobre Mirá que paradoja, firma Cash y su nombre es muy pobre O sea, guachín, mi nombre muy colgado Él no es un vendido, él tiras freestyle en todos lados Tomate el agua, chien, en esto tiro freestyle Moebi, date cuenta, ya te partes como un cristal O sea, vos sabés que estoy cebado No es que él es un vendido, vos sos alto, refugiado El suicidio puede levantar Moebi, tira freestyle, no tiene abdominal No tiene abdominal y la rima ya se queja Dominales me señola, fija tanto, cógeme a tu vieja Si fuiste para la vega solamente a perder Una vez más, improvisación, que bajó Si te ganó, tu clave ¡Bien! ¡Bien! Réplica Terminó NMD Craft 40 segundos ¡Tiempo! ¡Tiempo! Yo hago bien camisa, Marcos, es el marquito Porque el gordo, sabés, seguro hay un chisito Deja andate, guacho, que en esto no hay sangre Porque vos te veo en bola y se caga de hambre Alto pelotudo en esto, sabe, Marcos, lo hace Empieza a rimar, siempre le pega a la base Cuando canto siempre vengo despierto Este tiene una calavera en la remera, vino más que muerto ¿Entendés? Lo hago tranquilo, atento Porque ustedes dos de nosotros tres solo son un intento Lo hago bien violento, cuando canto me incremento A ustedes lo voy a dejar duro cual cemento ¡Cambio! ¡Dentro! ¡Ey! Vos estás propenso Estoy muerto, Chicago, voy al descenso Fíjate que en esto se pierde Me parece que el hombre lobo, altito, hoy viene y te muerde ¡Ey! En esto mi rima solo hace radio Porque hay castigo que te doy, vos sos testigo Este es tu apellido porque me mandaste solicitud de amigo Y me dijo, Dami, escucha mi radio ¡Fíjate que en esto te loco, pelotudo, ya te marco corrosión! ¡Ey! Sabés que en esto yo te saco el trufo Este es un pobre, este es un alto Es un pedófilo, se coge a los pitufos O sea, fíjate, te lo remarco Este marquito apoteca, no, mi hermano, el marco Y te quedaste muy mal La perra bien La perra bien, lo reconoce, lo admite ¡Cambio! Bien, entra acá y va a despedazar Vos sos un careta, vas a Las Vegas porque acá no podés ganar ¡Ey! Espera acá, el que rompe careta Y vos sos el que en los Simpsons vende historietas ¡Cambio! Todo eso no es una rosa Son medio bala El que aterrompe todo porque representan siempre ¡Jala! Son mierda Estos no quieren ganar, por favor ¡Eh! Me hacen vomitar ¡Eh! ¡Ey! Esperen, tengo ganas de ir a mear No importa si no completo, igual le voy a ganar Que tanto, tanto Ey, que no es cracha, pero rompe todo Y entre rompe la colacha, no pueden Yo, 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 yo En estos tiros freestyle, sabe que la destapo Yo soy de historieta, bozo cuando Bardi hizo un hechizo Y quiso convertir en príncipe de un sapo O sea, pero que cosa Podemos tirar freestyle, te destroza en la prosa Es así, guachín, te como como un flan Mira tus videos, dice tus campotes, es tu fan Cerrá el orto, esa la dijo él Por eso, hijo de puta, soy rewisín y chandel Cerrá el orto, guachín, bobo, sos como un dinobo Por eso, hijo de puta, te reviento como un globo Así, guachín, de costado, me torce la cap Y este pibito, aprende a limpiarse el culo Después veníme a hablar de rap Así, Moebius despega Háblame cuando vengas a ranchar en Las Vegas O sea, guachín, no salís de tu casa Por eso, hijo de puta, el Moebius se desfasa Oh, ok, en este chasis desfasa No voy a Las Vegas, porque acá yo me siento como en casa Moebius despega El Nicki va rapeando porque es un inconsciente Yo, entonces con palabras voy feroz En lo que haces vos Yo, en Nicki, con palabras voy satura En lo que vos lo haces Seguro al Fox Yo, no entendés, en Nicki Echa mucho, seguro que agita La única gente que grita, la que trata es tuyo Yo, entonces con palabras son riquísimas Me quiero acotar, con acotaciones muchísimas Yo, en Nicki, con palabras voy aborta Voy a hacer careta que dijo ponerme un tema de porta Yo, en Nicki, este mono Y lo manda a parar zoológico Yo, se defienden entre marido y mujer Hoy se quedan resentidos porque a Las Vegas me lo voy a recoger ¡SUSCRÍBUL! 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 ¡Diéndome! 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 ¡Esta es la final! Empiezo yo. Empiezo yo. ¡Terminó! El equipo de Markhani Mafia, a Markhan ellos. ¡Ponemos un segundo! ¡Tiempo! Yo, 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 en esto lo hago es puro Hip Hop. In your face, in your face, este es el himno perdido del Foch. ¿Entendés lo hago? Tráncame el marquito con la rima. ¿Qué pasa? La tienda del Foch te patrocina. Cuando canta el marco siempre combina. ¿Entendés que yo soy largo como una limusina? ¿Entendés lo hago? Vos sos desastroso. Largo como un limusina y un flow más que lujoso. Lo hago tranquilo, men. Siempre elevado. El marquito siempre improvisar, está reservado. Quieren competir, en esto soy el mejor. ¿Y vos con eso qué querés hacer? Parecido al Dogor. Lo hago tranquilo, soy el que lo hace. Por un placer. A vos yo te prendo el motor. Lo hago mi un tío, la marco. Siempre sé que vos te exija. Vos vas a terminar acá chupando pica. Yo, yo, ya la ves. Él te pidió un tema de puertas. Voy a ir de bancario, tengo un BMP3. O sea, guachín. Sabes que ya la ves. De galo loco y le mando un saludo al Mendez. O sea, guachín. Vos sabés, te tengo tijito. Va a la casa con el Nicky. Mamá, te presento a mi amiguito. Una vez más. El Nicky terminó el disco. ¿Cuánto le va a decir que somos novios? Tómate la guachín. Si son alta pareja. Moe me tiras freestyle. Vos sabés, no hay moraleja. O sea, guachín. Yo vengo improvisando. Le dijiste, callate Nicky. Y seguí chupando. O sea. Pedezo de en puto. Por eso tiro freestyle. Vos sabés que comen bruto. Yo tengo el estilo y te paso en el freestyle. Es por eso guachín. Que hoy estás de luto. ¡Cambio! Ey, 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 ey. Tu arde, te pide. Este gordo tiene pinta. Que sigue viviendo con su madre. Yo, realidad. Puede entretenerla. Pero es el de la historieta. Porque va a morir sin ponerla. Ey, ey, ey. ¡Cambuela! ¿Tienes tu mejor amiga? Eh, la Manuela. Nada que ver. Ey, el gato te deteriora. No, no. Tu mejor amiga debe ser la computadora. Ey, ay, mi amor. Empiezo a disparar. Ey, gordito. Contame. ¿Con cuál más te viciás? Ey, en realidad. Empiezo a presumir. Pero, ey. Pasa como cinco días sin dormir. Yo, realidad. Me parece que te rubo el cuerpo. Gordo, me parece. No te falta ni el tiempo. No sé qué pasa. Ey, gordo. Me parece que eres todo. Yo te pongo más para nada. Ey, yo te pongo. Y el nero me matea. No seas careta, man. Así que te preocupes. No se pajea. Ey, querés conmigo. Date cuenta. Te la meto. No vengas a completar con eso. Falta de respeto. Ok, lo hacemos bien. Date cuenta en la salida. Ni yo te arrepiento. Vos no encontras la salida. La verdad que esto. Vos sabés que no lo invento. Él me dijo. Lo llevaba mucho. Quiero ir para ese evento. Ey. Date cuenta. No sé si te acordás. Otra vez con rimas. Te delira y vos te vas. Ok, querés conmigo. Date cuenta. Te estructura. Puro pañado al costado. Queda turbia la estructura. Ok, estás una verga. Petizo. No sirve nada. Hoy en el nero te cocina. Te enrola empanada. Ok, date cuenta. Querés conmigo. No te estruja. Nenito. Te van a hacer violar como cincuenta cirujas. Yo, si no estás. Soy Carcoria. Nicky. Hola, detona. Me sirve un favor. Te voy a romper el orto en mi zona. Yo, Nicky. No vayas de allá. Porque Nicky con palabras de Charcor. Se lleva la medalla. Yo, Fox. Encime que este ya no intenta. No le da vergüenza que un pelotudo como este lo representa. Yo, querés rapear. Te pone de taca, saca. Es que Nicky Charcor. Te jala. Siempre te destaca. Puto. Entonces con palabras. Cuadrado. Tienes como veinte o quince. Vos así no vas a llegar a ningún lado. Yo, entonces con palabras. Y yo le repito. Si la contas mucho más. Tu hermano es el marquito. Yo, entonces con palabras. Oigas hombre. Me marquito. Pero vos rimas muy poco, hombre. Oigas. Quieres rimas porque tienes feo en el pecho. Pero para rapear conmigo. Poneme con este derecho. No se muevo. Entro con confianza. Dice que mi hermano es mejor. Es alta alabanza. Fíjate. Lo tiene de Dios. A vos te rompo todo. Pero tú no vos sabes que soy feroz. Ey. El a mí hoy crece. Me parece muerte. Porque vos vas a sufrir. Y yo del infierno voy a resurgir. El fantasma dice que va a la vega. Pero nunca aparece. No sale de su casa. El a mí viene la verdad. Que enseguida te sobe en pasa. Ey. Lo hago con carpusa. Marquito. El padre. Grazi. Versión calabalusa. Ey. Sabes que rompo todo. No me interesa. Tengo contestaciones. Le rompo. No le meto los codos por ese orto. Sin disimulo. No le rompo nada. Pero si los estimulo. Ey. Te amo. No. Vea ahí. Vea ahí. Vea ahí. Vea ahí. Vea ahí. Vea ahí. Veo. Vea ahí. ¡Otra réplica! Esta era la final boli. Esta era la final. Sí. Si, 8.000... ¡Aquí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Seguro sería sin argumentos! ¡Se devino NB! ¡Arranca, Nesho! ¡Cuarenta segundos! Ok, ok... Le pongo un macroso. Vas a ver cómo haces, ¡es tipo de puta! ¡Está lo destrozo! Ok, ¿quere conmigo? Date cuenta, no dice nada. Decirle a tu mamá que no importa, me la cojo con cancha embarrada. Ok, date cuenta, Neto. Pongo la loción. El negro se la vio la ensalada con menstruación. Ok, ¿quere conmigo? No se la sirvo al chiquitito porque le falta polenta. No incrementa, ya vos te irrito. ¿Querés conmigo? Entonces medio parto. No copies vos la técnica, con mi trick siempre ensarto. Vos querés con tenis, te demuestro ya la lírica. Me dio que te parto, hijo de puta. Me dio exica. Que venga a cortar, que querés cortar de ahí afuera. Cuadrado, te rompo los gites, vas a ver un candado. Cannon te le han dado, entonces medio tiro los dados. ¿Querés competir conmigo? Yo te reviento, vos puro pareado. Yo, yo, con los pareados, dejate de joder. Ahora mismo, os nero, vos vas a perder. ¿Entendés? Yo siempre me expreso. Vos lo rapeás mucho mirando al niki, pelotudo. ¿Qué le querés? Dar un beso. Dejate en esto, yo te saco el estrés. ¿No te das cuenta acá? No la tenés que acotar a los tres. ¿Entendés? Lo hago tranquilo, men. Este es el Moebius, es un marmota. Pelotudo, tu prima ni la cota. Lo hago tranqui en esto, bien, vos vas a perder. Este tiene un marcador en su vida, es un tagger. Lo hago bien piola, en esto me vengo a encender. Porque es un siome, es posible que la cola te marque. Bien piola, Marquito siempre lo hace tranca. Estos tres ni siquiera la aguantan. Porque este es el Damián, pero de Marquitos es un fan. ¿Entendés? Que vos vas a empezar a temblar cual plan. ¡Esto ya de nuevo! Vengo, me controlo. Me chupan un huevo. Esto yo me la banco solo. ¡Ey! Dice, yo me prende el cabello con eso. ¿Por qué? No rimó, no importa, sosame trabé. La rima, pelotudo, vos sabés que es la clave. No me interesa. La verdad que en esto rompo cabeza. A vos te rompo, corrompo y reparto ya tus piezas. ¡Ambio! Por eso yo solo hago un maltrato. ¿Qué que tenés ahí en la frente? ¿Tenés la cola de un gato? ¿Qué que tenés ahí en la frente? ¿Qué que no hace dinero? Pero pensándonos bien, este se parece al maestro Skinner. ¡Ey! En realidad, yey, no pasa nada. En realidad, solamente son los tres. Una papada, una gargada. Y nos dan réplica con este descanso, por favor. No podemos ir a réplica con estos payasos. ¡Ey! Que son, mira uno como se viste. Y el otro habla boludez y el otro ni siquiera existe. Me parece que el cast te calienta. Y eso que ya el viejo tiene como 40. Se está por jubilar. El cast empieza a disparar. No podés conmigo más. Vivo, vay, ni con esta prenda a jugar. En realidad, el cast te intercepta. ¡Ay, Dios! Esto son la presentación viva de los caretas. ¡Cambio! ¡Ay, yo, yo, caretas! En estos tiros de freestyle. Vos sabés que tu rima es berreta. En estos tiros de freestyle. Sabés que la descoloca. Ya, nosotros somos los caretas. Sí, porque tu cola es re loca. Tomás de la pachillana. Vengo a representar. Moe, yo, tira freestyle. Estás loco, parte instrumental. Yo vengo detonando. Siempre vengo insinuando. Date cuenta, hijo de puta. Vos no me podrás ganar. Así yo te lo digo, guacho. Yo te desintegro. Se hace el pibito. Tiene como 30 años. Como el de la serie, blanco y negro. O sea, guachín se le desvanece. Este es el niki, el que ya que nunca crece. O sea, guachín. Ok, 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 pelotudo. ¿No te diste cuenta que hicieron tiempo? Pero vos de los momochos, los 40, sos alto ejemplo. Dios, me querés callar. Entonces yo sacudo. También saltás como alto, pelotudo. Dios, querés rimar. Entonces la rima más inconsciente. No me grita, pero tú de esa vez me gritan por acotaciones importantes, mi gente. Dios, me estoy trabando vos cualquier cosa. Es que niki hoy se rima y parte cualquier prosa. Dios, querés rimar. Entonces digo que te sentencia. Que esto tenga tact para vos, clan. Seguro que es una vergüenza. Dios, ¿por qué te haces mucho? No puedo tener un fibrón. Es que niki rima la tarima. Te digo que vos sos un cagón. Dios, me querés también encima que te digo pan. Digo que robo técnica. Vos sos una copia barata del Antoine. Digo que me quitan el biquillo. Es que ven de la piel de la piel, de un biquillo. Yeah, yeah. Yeah. ¡Gracias!